¡Ra! Aquí está lo que faltaba, en merengue, Jason, el brother, zumbando, cantando y viene preguntando ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Su movimiento, su cadera, cómo ella baila, cómo lo mueve, su mirada, cómo me besa, o será su cuerpo Lo que tiene esa mujer, yo no sé lo que será, cuando la veo en la disco, con ella quiero bailar Con tu psiqui, psiqui, sao, con tu mueble que mueve, pum, yo me sigo preguntando, nena, cómo lo haces tú Y tra, 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 bailando y tra, 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 gozando Y tra, 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 bailando y tra, 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 gozando ¿Qué será, qué 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 será Su movimiento, su cadera, cómo ella baila, cómo lo mueve, su mirada, cómo me besa, o será su cuerpo Permítame comentarle que usted tiene mucho swing, así que vamos para la pista, pa' bailar Este riviado, cuando usted mueve su cuerpo, me deja paralizado, por eso es que me pregunto Porque estoy enamorado, así que dale, que dale, muévete y no pares, mami Dale, que dale, muévete y no pares, mami Dale, que dale, muévete y no pares, mami Dale, que dale, dale al mampo ¿Qué será, qué 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 será Su movimiento, su cadera, cómo ella baila, cómo lo mueve, su mirada ¿Cómo me besa? ¿O será su cuervo? Lo que tiene esa mujer, yo no sé lo que será Cuando la veo en la disco, con ella quiero bailar Con tu psiquisiquisao, con tu mueve que mueve pum Yo me sigo preguntando, nena, ¿cómo lo haces tú? Y tra, 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 bailando Y tra, 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 gozando Y tra, 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 bailando Y tra, 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 gozando Produciendo los hits de Esther Toma Esto era lo que faltaba, pero en merengue Jason, el brother, zumbando, cantando y viene preguntando ¿Qué será? 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 ¿Qué será